Bueno, primero que todo, feliz día del Padre para todos los padres que nos han pasado en su día. Yo, ya casi los 50 días me encuentro que lo había secuestrado, secuestrado. Yo quisiera hacer una pregunta al defensor de Tareja. ¿Qué opiné sobre este secuestro que me tiene? ¿Qué público y notorio lo que yo lo señalé? ¿Cómo someten a una persona? Si cualquier persona público y corrente comete un secuestro, no entra el mismo gobierno de los organismos policiales y arremeten con esa persona, con el judicial. ¿Qué opinan que yo soy judicial y que me tienen a estar sin ninguna imputación, ninguna orden de intercambio? Aquí estoy secuestrado. Yo pido que se hagan justicia. Han violado todos los derechos constitucionales. Me tienen en condiciones inhumanas. Entonces, donde hago mis necesidades aquí mismo, donde orino aquí mismo, en unos potes que les he mostrado anteriormente, donde no se me ha respetado nada.